Este contacto a esta hora en vivo desde el estado Bolívar. Estamos en el municipio de Caroni, son las 9 y 42 minutos de la mañana y a esta hora vamos a escuchar declaraciones de miembros de la Intersectorial de Trabajadores pertenecientes al sector de la madera. Ellos van a denunciar, entendemos, la precaria situación en la que se encuentra esta industria además de la situación laboral de sus trabajadores. Escuchemos de inmediato. William López, Secretario de Precio y Propaganda y miembro activo de la Intersectorial de Trabajadores de Guayana. Nosotros los trabajadores de Madera del Orinoco venimos a denunciar el psicoterror, el amedrentamiento y el abuso de poder por parte del presidente de Madera del Orinoco, José Luis Pérez Guevara, que ha venido sometiendo a los trabajadores y mandándolos a detener sin causa justificada. Es el caso del día viernes que se mandaron a llevar a unos trabajadores detenidos con el DGCIN por el simple hecho de pasarle un informe y decirle que la ambulancia no estaba apta para trasladar a los pacientes. Por ese simple hecho llegaron y se llevaron a dos trabajadores detenidos dentro de la empresa, unas instalaciones que tiene el DGCIN en la empresa. Y si no es por la acción inmediata de los trabajadores que tomaron la decisión de ir a defender a los compañeros, los dejan detenidos y hasta presos se los llevan o lo hacen renunciar. Igualmente como el caso de días anteriores, el compañero Bajo Riva, que fue también a la empresa, el compañero Bajo Riva fue a hablar con el presidente de la empresa y el presidente lo estaba esperando con funcionarios del DGCIN. El caso fue que lo bajaron a punta de golpe desde el piso 6 de la Torre Ferro Casa hasta Planta Baja y ahí se lo llevaron a una camioneta hasta la sede del DGCIN aquí en Caronoco. Y así vienen haciendo con todos los trabajadores de ahora en adelante y el presidente dice que aquí él le va a meter duro a los trabajadores para que agarren mínimo. Si él le va a meter duro a los trabajadores, los trabajadores le decimos al presidente, José Luis Pérez Guevara, que también le vamos a dar duro. Así que se vaya poniendo las pilas. Nosotros le decimos al presidente, José Luis Pérez Guevara, José Luis, ¿por qué tú no vas a plantar un pino en este año de 640.000 hectáreas de pino que tenía nuestro bosque? En lo que va de año van más de 200.000 hectáreas devastadas por incendios forestales. Presidente, nos está un... ¿cómo es que se llama? Se está devastando el pino, el pino, se está... Hoy día nos están arrancando el pino sin sembrar una semilla. Tenía otro vino por aquí. Presidente, usted que viene firmando actas, convenios y no quiere hacer la valet después que están firmadas. Tenemos actas, convenios firmadas con la empresa y cuando los trabajadores van a reclamar su broma no se les paga, no se les cancela. ¿Qué es lo que está pasando con el presidente de Madre de los Linocos? Se cree muy machito porque está ahí con el sindicato, protegido por el sindicato. Bueno, le vamos a demostrar, presidente, que nosotros también somos hombres y mujeres que vamos a defender a la empresa. Que sí se va a sembrar. Saliendo de usted vamos a sembrar pino, vamos a sacar nuestra empresa adelante. Buenos días, Johnny Aguilera, miembro de Sintransform, perteneciente al ITG de ahorita activo. Mi denuncia es consecuente a la cláusula del contrato colectivo y al amedrentamiento que tiene la Gerencia de Talento Humano con respecto a todos los trabajadores, sacándolos de nómina, quitándolos de su cetatigue cuando es penado en la ley y con respecto a un acoso laboral permanente a los trabajadores para que desitan de su puesto de trabajo y a la hora de renunciar o retirarlo, lo están robando en las cláusulas. Cuando le quitan en una sola cláusula 22 millones de bolívaros era un trabajador por 22 años de servicio en empresa. Cuando la cláusula anterior del contrato colectivo, el único contrato colectivo que hemos tenido en los últimos 40 años que han tenido los trabajadores es 2008-2009, porque el 2017-2019 nunca fue homologado ni lo han recibido de los trabajadores. 16 cláusulas de corda y se la están quitando a la hora de los trabajadores renunciados. Una cláusula del contrato anterior, que era la 91, los trabajadores percibían de antigüedad del 40 al 100%. En esta cláusula nueva del 2017, es de 140 a 260% y la empresa le está pagando un trabajador de 1,40% a 2,6%. ¿Cuál es el robo y la estafa que tienen con los trabajadores de madera y noco y el amedrentamiento y la persecución? Nosotros en estos próximos días estaremos consignando un documento en la consultoría jurídica de la empresa por la violación a la Constitución de la República, a la Ley Orgánica del Trabajo y a nuestro contrato colectivo. Y por eso, lo consiguiente, le hacemos el llamado a todos los trabajadores de madera y noco para que nos acompañen a entregar este documento y no ser amedrentado, perseguido o votado por la empresa, precedida por José Luis Pérez Gávar y la gente del Dijecín. Bien, parte entonces de la denuncia que hacen trabajadores de maderas de Lorinoco, este importante sector del sur de Venezuela. En principio denunciaban entonces acoso laboral, persecución, incluso la detención momentánea de algunos trabajadores por exigir sus derechos laborales. También hablaban sobre la devastación que existe actualmente en los bosques. decían de más de 650.000 pinos se han devastado, por lo menos 200.000 sin una reforestación por parte de esta empresa. Y también estaban entonces denunciando violación a sus contratos colectivos y a sus derechos laborales. Son las 9 y 48 minutos de la mañana y nosotros le vamos a dar el pase a nuestra compañera Leona Ivette.